al resto de compatriotas en Centroamérica. Y ese es el primer premio, Jenny, lo mejor de Centroamérica. Y para dar entrega a este primer galardón, hacemos un llamado a Arturo Nolasco, editor de la redacción de 10. Buenas noches. Antes que contarles un poco de la sorpresa que tenemos hoy, quiero darles las gracias a todos quienes aceptaron la invitación para estar con nosotros hoy. Y por supuesto a quienes se han excusado a última hora, pues igual nuestro abrazo, nuestro cariño, entendemos las circunstancias de cada uno de nosotros. Pero hoy tenemos un invitado especial, ha sido toda una odisea. Jenny, Daniel. Sí, de acuerdo. Ha sido un día muy difícil, de mucha angustia para el representante que este día, pues, ha logrado llegar esta noche acá al Teatro Manuel Bonilla. Y por supuesto quiero contarles un poco de la historia de este premio, lo mejor de Centroamérica. En otras ocasiones, en otros premios ha sido galardonado, por ejemplo, Román Torres, de Panamá, que a quien le mandamos un abrazo muy fuerte. Igual lo ha recibido en tres ocasiones, Keylor Navas, por haber hecho grandes cosas en el Real Madrid. Y por supuesto, otros atletas y otros representantes a nivel de Centroamérica, que hoy, pues, nos honra también la visita de un, pues, invitado muy especial. Quiero darle la bienvenida a Wester Picado. Él es el representante del equipo que rompió todos los pronósticos en el 2023, del club que no creyó en nadie, del club que rebasó todos los objetivos y todas las proyecciones posibles, el Real Estelí de Nicaragua. ¡Bienvenido, Wester! Así es, el Real Estelí se convierte en esta octava edición de los Premios 10, el mejor de Centroamérica, el mejor equipo que quizás ha sorprendido a propios y extraños. Así que, gracias por venir desde Nicaragua, gracias por acompañarnos, y gracias por marcar una pauta de lo bien que están trabajando en Nicaragua. Gracias. En nombre de nuestro presidente, la Junta Directiva, los socios, la Dirección Deportiva, la Dirección de Operaciones y la Dirección de Comunicación, estamos profundamente agradecidos, honrados y orgullosos por este reconocimiento de parte de ustedes, hermanos hondureños. En especial, obviamente, a Diario 10, porque este es un reconocimiento que nos compromete a seguir trabajando en el objetivo principal de la institución, la internacionalización de la marca. El éxito de Real Estelí radica desde hace mucho tiempo atrás, desde que un visionario, un hombre adelantado a su época, que ya no está en la institución, pero por cuestiones de la vida hoy está de cumpleaños, y quien consideramos el capitán de este barco, plantó una semilla en un proyecto que hoy en día se forja bajo tres pilares fundamentales, deportivo, infraestructura y comunicación. En lo deportivo, como ustedes ya saben, hemos alcanzado grandes logros, como ser el primer y único club nicaragüense en exportar jugadores al extranjero. Contamos con más de 20 academias rojiblancas esparcidas por todo el país, y a nivel doméstico, dominamos récord de victorias y títulos consecutivos. Lo más reciente, haber disputado el primer y último partido de la naciente Copa Centroamericana de CONCACAF, dejando en el camino a todos y cada uno de los campeones de Centroamérica. A nivel de infraestructura, contamos con uno de los estadios más completos de la región. Todos elogiaron al ver nuestro Fortín por televisión, y los rivales quedaron impresionados por el nivel de nuestra casa, que cuenta con camerinos de primer nivel, salas de conferencia, reuniones, doping, y el único cuarto para videoarbitraje que existe en Nicaragua. En temas de comunicación, somos líderes regionales de contenido, uno de los cinco clubes con más seguidores en UNCAF, y se dice que tenemos el mejor gestor de redes de Centroamérica. Somos los reyes de YouTube y TikTok, gracias a que contamos con nuestro propio canal de comunicación, que transmite programación exclusiva del Tren del Norte. Nos proyectamos hacia un futuro prometedor, trabajando siempre bajo estos tres pilares fundamentales. Y gracias a todo este trabajo, Real Esteli hoy es una realidad, una realidad que hace eco en Centroamérica. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Muchísimas gracias al representante de Real Esteli. Y, hey, fue un odisea que hoy estuvieran aquí en la gala, tuvieron algunos problemas migratorios, pudimos resolver, y hoy pues tenemos el gusto de tener en representación del Tren del Norte a uno de los equipos que está marcando la pauta en Centroamérica, y yo creo que es digno de reconocimiento. En algún momento Keylor Navas recibió el premio cuando era jugador del Real Madrid, luego del PSG, lo recibió Román Torres cuando marca aquel gol, dolorosamente para nosotros, que nos deja fuera de la Copa del Mundo, pero que bueno, hicieron buen trabajo también los panameños, y ahora Nicaragua. Creo que es un ejemplo que nos dan para no descuidarnos. Sí, definitivamente. En Centroamérica el fútbol está creciendo, y cada vez la brecha se hace más estrecha entre el fútbol hondureño, el fútbol salvadoreño, el fútbol nicaragüense, el fútbol guatemalteco. Pero en esta ocasión decidimos reconocer el trabajo sensacional que ha hecho real este Lee, incluso en la última Central American Cup, destruyó, liquidó y eliminó a varios de los denominados gigantes de la región, y eso es algo digno de aplaudir.